Ahora, me voy a quitar las gafas pa' ver Y voy a escribir un villancico A ver donde hay un borrador Si no, vente tú que te cojo así y te... Ah, mira ¡Hombre, ya venía! ¿A qué? ¿Qué le querías poner? ¿Puntita a los lunares? Ahora vamos a cantar, chiquillo Luego veo muchos burtos blancos y allí una cosa negra dando paloma Vamos a ello Me han cogido la gorra, me la tenéis que lavar en frío ¿O me ha crecido la cabeza? Una de dos, señora Vale, hombre, pero no pasa nada, yo me pongo donde tú digas Estamos grabando Un poquito más pegado Ahí ¿Qué quieres ni nada? Ven pa' acá, coña Sí, que ya Pues como voy a tener ni... Uy, qué Uy ¿Eh? Ya lo sé, que me están limpiando los pantalones Por eso digo yo que los pantalones están en su lado y por otro lado está la rima O algo Sigue yo Estoy allí mirando, cotilleando nada más Yo soy chafardero Y después profesor Ya vale Espera que voy a poner porque sin cabecera Buenas noches Bienvenido a Encuentro con el Flamenco Inglaterra Con esto lo que queremos es pretendemos y vamos, lo que queremos en realidad es que los ingleses canten nuestras mejores letras en su idioma que ellos hablan Y hoy vamos a enseñar un villancico por la proximidad de las fechas navideñas Y es normal que estas criaturas que están fuera de su casa, pues claro, tendrán que cantar con los demás, ¿o no? Así, Wilson, buena noche Buenas noches Good night Happy Merry Christmas Muy bien, ¿verdad? Hacemos intercambio cultural Y todo Buenas noches, champiñón de chipiona Muy buenas noches, maestro Tenga usted cuidado que en la otra semana perdió usted seis lunares de las palmas que pegó usted Bueno, ya a ver si los puedo recoger ahora, pues Bueno, pues ya está, eso es lo que es menesté Que beba usted agua, nada más Y buena noche, maestro Paco Aguilera Conocido Rombero, que está aquí con nosotros para apoyarnos en estos encuentros culturales Vamos a proceder Hoy vamos a enseñar Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que la noche es buena Ande O no pone eso, Wilson, ¿verdad? Ande Que quiere decir con, eh, y todo Lao, que quiere decir ley La ley La ley, eres de ley, no eres de ley Married, que quiere decir cazado O matrimonio More, que dice más matrimonio, o sea más Rain, que dice para atrás Now Es decir, que todo junto es Ande, ande, la marimorena Que en inglés quiere decir no te cases que te vuelves para atrás ahora mismo Ande, 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 que la noche es buena Que quiere decir algo más o menos que la ley ahora con una silla En el este, tiene una página web ahora Que no quiere decir nada, pero que para nosotros lo vamos a escuchar en inglés Wilson, por favor, vamos a ver Ande Vamos a hacerlo esta semana porque como es villancico lo vamos a hacer en plan coral Dice, ande tú Ande, ande Y luego todos juntos La marimorena O sea, ande 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 La marimorena Esto queda más bonito Ande, ande, ande Ande, andará Por favor Es un ensayo sin música Ande Ande La marimorena Y ahora la segunda parte que es Ande, ande Ande Ande, ande Ande Tú ese ande Pa más Ande Pa arriba Ande 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 ¿Me entiendes o no, Wilson? Pues eso es lo que es Es la marimorena Que la noche buena Por favor, Wilson El del medio De la camisa blue Por favor Que la Por favor Que la noche buena Hola, mira Bueno, pues nada Por favor Maestro Paco Guilera Vamos a introducir Y a cantar Garbián One, two, three, four Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande Ande Que la noche Hola ustedes Ande 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 Eso digo yo Ande Empiezan ustedes Por favor Introducción otra vez Ande 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 Que la noche Pero sí Que yo no me acorre tanto Primero tiene que ser La marimorena Y luego la noche buena Wilson Por favor Ande 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 La marimorena Ande 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 Que la noche buena ¿Comprendido? Pues venga Una, dos, tres Ande 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 La marimorena Ande 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 Que la noche buena Que navidad más aburriano En cualquier caso Señoras y señores Estoy seguro que ellos Lo van a cantar bien Y todo Y nos despedimos Hasta la próxima semana Aquí en Curso de Inglés De Canduterio